Frida, Frida, la perrita rescatista más querida de todo México, hizo una donación, donó sus botitas al Museo del Calzado. Ay, bueno, por supuesto la vemos y a todos se nos derrite el corazón. La Secretaría de Marina entregó las cuatro zapatillas de Frida al museo ubicado en el Centro Histórico aquí en la Ciudad de México. Las cuatro piezas se suman a las 2.500 que conforman la colección ya existente, entre los que se encuentran zapatos de artistas y deportistas. Para este museo estos tienen, por supuesto, un valor, los de Frida, particularmente especial. El primer calzado no humano que recibimos con una ilusión terrible porque para mí creo tienen mucho más valor, valor sentimental, que las mismas botas lunares, puesto que es detrás de este animal y detrás de su entrenador, dice muchísimas cosas porque el salvar una vida yo creo que no hay como eso. Exacto, porque fueron los zapatos con los que Frida pudo salvar tantas vidas después del pasado 19 de septiembre. ¡Ay! Mejor vamos contigo, madrazo, al showbiz. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.